¿Hellweb? ¿Te acordáis que hace un ratito te pregunté si tus compañeros, tus colegas, los otros abogados te estaban de alguna manera discriminando por la pega, diciendo que estáis más metida en el mundo de la farándula? ¿Te ha pasado? Sí, po, obvio. Hay muchos colegas que van y le dicen, oh, voy a contratar la cita a Hellweb. No, no la contraten nada porque pasa metida en la tele, sale todos los días en la tele. ¿Y qué es? En la televisión a mí me muestran de programas anteriores y en pleno invierno mostraban cuando yo salía con ropa de verano, po. Entonces tenés que tener un poco de mente para poder darte cuenta que si yo salía con ropa de verano o invierno eran porque había programas grabados con antelaciones de fecha. Si los abogados están en esa cámara, los abogados que te están criticando. Permiso, mandémosle un mensaje en COA para que dejen de vender la pesca. Un mensaje en COA no, mejor en forma decente. Yo puedo ser como... Si quieren ser como la Hellweb y que les vaya como la Hellweb, levántense bien temprano y acuéstense bien tarde. Y contesten los celulares hasta que se queden dormidos y sábado y domingo y feriado. Ahora, eso es una forma decente. ¿Queréis que le mande ahora a la niña, que le eche a la niña? A niña es el delatorial. Si queréis lo que podemos hacer es como... Es que no lo voy a hacer. Como hace la Paty Cofré que podemos poner la música y te liberáis. No, no lo voy a hacer, sino que pónganse vivos nomás, les hago así nomás, se les hago por favor. ¡Dejen la viola hoy! No, que se pongan vivos nomás, que no hablen cosas porque el mundo es redondo y va dando vueltas. ¿Tú has escuchado que te hayan pelado así, como que tú misma te hayas dado cuenta? ¿Sí? Heavy, heavy. Que es súper pesca, po. ¿Y has visto que te pelan ahí mismo, por ejemplo? O sea, después la gente me cuenta, u otros colegas me cuentan. ¿Y qué dicen de ti? ¿Qué dicen de ti, más o menos? Que salgo solamente en la televisión, que no me preocupo de mis causas, que no me preocupo de mi gente. Yo no voy a descalificar a nadie, pero yo creo que si hay una persona que se preocupa a concho de su gente, soy yo. Si hay una persona que tiene la paciencia de estar escuchando a los papás, que de repente van las señoras a mi oficina y estoy hasta las 11 de la noche y que les doy una hora de tiempo teniendo una oficina llena de gente, soy yo. Si contesto el teléfono día sábado, domingo, feriado, soy yo. No sé qué abogado contestará el teléfono a las 12 de la noche. No sé qué abogado en la mañana, a las 8 de la mañana lo llaman y le contesta el teléfono. No sé. Toma. Clarito. Y después dicen, ¿y por qué la Gelwe vive donde vive? ¿Por qué la Gelwe tiene ese auto? ¿Por qué? Porque la Gelwe trabaja, po. Y a mí me cuesta ganarme la plata, a mí nadie me regala nada. Nadie me regala nada. ¿Te han corrido mitos de los otros, pelambres de los otros? Así como la Gelwe gana plata y vive aquí porque se mete con los narcos, cualquier cuestión. Sí, también han hablado. Sí. Pero a mí me resbala porque como yo no hago nada y trabajo bien. Y con la conciencia tranquila. No, y no solo la conciencia, la mente, el alma, el cuerpo, todo. Todo puro. No, de verdad. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que, mira, siempre se habla de mí y de verdad que a mí ya me tiene chata el tema y te lo dije antes. Siempre se habla que la Gelwe, que la joya de la Gelwe, que la auto de la Gelwe, donde vida de la Gelwe. No. ¿Por qué no aprenden a conocer quién es la Gelwe de verdad, cachai? ¿Y quién es la Gelwe de verdad? Es una persona que está llena de amor, que no le tiene envidia a nadie, que no le deseo mal a nadie, cachai, que a lo mejor seré peleadora, le echaré la choría a todo el mundo, porque lo llevo en la esencia, porque soy árabe. Y los paisanos tenemos la sangre fuerte, cachai, pero aprendan a conocer quién es la Gelwe, cachai, que esto no significa nada porque esto no me hace mejor persona. Yo, porque tenga joya, no voy a mirar en menos a una persona que vive en una población, ni a una persona que vive en locura, la de esas. A mí me da lo mismo. Así como a ti te han dicho de repente que puede estar inmiscuida o en alianza con algunos narcos, ¿tú has visto que abogados arman alianzas con narcos? Sí, es que hay casos, pero puntuales. ¿Y que empiezan a enriquecerse porque arman alianzas de otra manera, no solamente juicios? No sé, no sé si se enriquecerán, no sé. Y no sé tampoco si harán alianzas, no sé. A lo mejor se meten más allá de lo que deben meterse. ¿Pero qué es meterse más allá? ¿Qué hacen? Que a lo mejor hay abogados que les guste que les paguen con droga, po. A mí no me gustaría que me pagaran con droga. Ah, como el canje decís tú. Como el canje. Lo defiendo, pero en vez de que me pague, pásenme aquí mi... Sí, pa.